Listo, vamos a poner una olla, echámosle fuego, eso, vamos a echarle un litro o una botella de vino blanco, una botella de vino blanco, vamos a poner a cocinar este vino blanco, vino blanco, vamos a poner vino blanco y le vamos a agregar, como ustedes pueden ver aquí, un puñadito de hojas de ruda y un puñadito de hojas de ropero, se lo vamos a agregar al, al cocimiento de vino blanco. Bueno, ahí ya lo tenemos, vamos a ponerlo a cocinar, unos minuticos, cuando ya vemos que ha calentado bastante, lo vamos a bajar, vamos a agregarlo a la licuadora. Listo, ahí ya quedó en la licuadora, vamos a agregarle otros componentes, aquí tenemos 5 cáscaras de huevos criollos, ahí pueden ver los huevos, la yema, vamos a echar las cáscaras aquí. 5 cáscaras. Bueno, ahí tenemos nuestras cáscaras dentro de nuestro cocimiento con el vino blanco, la ruda y el romero. Agreguemos un pucillito pequeño de cola granulada. Le vamos a agregar un tarrito pequeño de sulfato ferroso, un poquito de clavo, una cucharita pequeña de clavos en polvo, clavos en polvo. Una cucharita pequeña de nuez moscada en polvo, nuez moscada en polvo. Otra cucharita pequeña de canela en polvo. Le vamos a agregar media botella de vino sansón, media, media, o sea 500 mililitros. Listo, ya tenemos toda nuestra mezcla. Vamos a licuar. Bueno, él ya está licuado, se nos botó un poquito, pero bueno, no importa, él ya está licuado. Listo, ahorita lo que vamos a hacer es envasar. Vamos a envasar para dejar reposar. Bueno, cuando él ya se repose, podemos tomar una copita en ayunas. ¿Para qué le sirve este remedio? Le sirve para la pérdida de memoria. Le sirve también para aquellas personas que falta oxigenación neurocerebral, demencia senil, Parkinson, Alzheimer. Para la epilepsia también es muy bueno. Le sirve para las mujeres con ese, de alguna manera, descontrol menstrual, amenorreas, para fortalecer todo el cuerpo, para los huesos, dolores. Es muy bueno, se lo garantizo. Es un remedio bastante eficaz. Se lo garantizo. Consúmalo. Consume toda la botella. Dele a los niños la cantidad para personas mayores, una copa grande en ayunas. Y para los niños la mitad de la copa todos los días hasta que se acabe la botella. Y si es posible, la persona está muy enferma, repetir este remedio. No se lo olvide, es un remedio muy bueno para trastornos neurocerebrales y fortalecimiento de todo el organismo. Hágalo hasta que acabe la botella completa. Dios los bendiga. Hagan este remedio.